El Centro de Emprendedores y Empresas te propone participar del After Office Emprendedor El Poder de la Voluntad, con el licenciado Gustavo Spray. Tu motivación, tus objetivos, el orden y las prioridades personales, los miedos como palanca de apoyo, entre otros temas. ¿Te considerás un emprendedor? Formá parte de esta enriquecedora actividad. Una excelente oportunidad para intercambiar experiencias. Viernes 24 de abril, 19.30 horas en Moubem Multiespacio, segundo piso del Max Center Shopping. Cupos limitados, actividad sin costo, con previa inscripción. Únicamente a través de voluntad.cee.ui Por consultas, comunicarse al 4724-1011. Es una actividad organizada por la Agencia de Desarrollo Paisandú, con el apoyo del programa Uruguay Más Cerca de OPP.